Con más fuerza que nunca Para callar los malos chismes Para la gente mal hablada Aquí está nuevamente Empoderada luchadora Fortalecida totalmente Rosita Núñez Mis amigos me dicen que deje de tomar Mi familia me dicen que deje de sufrir Si a ti no te haya engañado Si a ti no te haya lastimado ¿Qué vas a saber? Si a ti no te haya lastimado Si a ti no te haya rechazado Déjeme tomar Aquel que no ha llorado Aquel que no ha sufrido por amor No sabe el significado De los verdaderos sentimientos Como duele el corazón Cuando te traiciona Cuando te engaña Solo queda Un dolor inmenso en el corazón Hay el amor, el amor Porque es así La gente critica La gente critica Ahí pasa la borrachita La gente murmura Ahí pasa la cervecera Si a ti no te haya lastimado Si a ti no te haya engañado Déjeme tomar Alicia, bandido Traerán más cerveza Hoy quiero olvidarlo Aquel traicionero Diana y Lucy Traerán más cerveza Hoy quiero olvidarlo Aquel mentiroso Con mucho precio Para Silber Camargo Mi esposa Y Anet Roda Nos vamos a Chincha Y Huancayo Esta zapateadita Y otra vueltita más Paul Yereña Mi esposa Lina Alania Nos vamos a Yaguanca Cerro de Pascón ¿Y tú qué dices? Faustino Núñez El popular Pepón Donis Lázaro Isaac Mievas Siempre con Mievas Internacional Oye Rómulo Osonio Producción Núñez El Andahuaylino Vámonos 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 Por los triunfos Está de vuelta Por si acaso No estaba Estaba de parraña No Ha 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 La Hora A Gracias por ver el video.